Pues que vivan los mexicanos inmigrantes, ¿verdad? Yo vengo de Dallas y les quiero contar lo horrible que es Dallas, Texas. En Dallas, Texas, un mexicano para poder obtener una cita para su pasaporte necesita que conseguir un gestor para que le consiga la cita y pagarle hasta 150 dólares. Es una crisis descarada. Creemos y sabemos que hay una participación directa de parte del consulado mexicano. Nosotros hemos organizado protestas cada semana. Hemos descansado un poco, pero hemos sido agresivos, hemos sido consistentes, hemos sido muy vocales. Hemos causado que el consulado mexicano mande una carta al Departamento del Estado pidiendo protección en contra de él. El Departamento del Estado visitó a mis oficinas y me dijo, señor Quitanía, si protestan en el consulado mexicano una vez más, están violando las leyes del gobierno de los Estados Unidos, la protección a consulados aquí en los Estados Unidos. Y por favor, ya no vayan a protestar porque los vamos a arrestar. Después los gestores comienzan a circular en las redes sociales que si los mexicanos inmigrantes van a protestar, iba a llegar la inmigración y los iba a arrestar. Pues eso motivó más a los mexicanos inmigrantes a protestar y en vez de llegar 100, llegaron 300 y más. Y protestamos de nuevo en el consulado mexicano. Amenazamos que íbamos a ir a la casa de Francisco de la Torre, que es el consulado descarado de Dallas, y todos los chichicles que trabajan en el consulado mexicano que permiten la corrupción, que permiten el abuso en contra de los mexicanos, en contra de ellos, los tratan mal, les faltan el respeto, les cobran por estacionamiento, les cobran por una cita, los maltratan. No están allí para protegerlos cuando hay problemas con inmigración o con la policía, o con apartamentos. No hay asistencia cuando un... Con 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 asistencia cuando un...